Muy bien, y vamos con información internacional a propósito de lo que pasa con el fenómeno del niño. El sector agroexportador se está viendo afectado por la variación de la temperatura. Se prevé un mayor gasto para poder seguir exportando productos de calidad a países como China y Estados Unidos. La temporada de cosecha de la mandarina ya inició y las altas temperaturas afectan también a los agroexportadores. Estas mandarinas tipo tango sin pepa presentan una plaga que se ha incrementado con el calor del Valle de Inca. Lo que nos piden los clientes es que tenga el color, el color anaranjado, que tenga el gris y un poco el tema climático nos afecta en eso, más que nada en la coloración y el tema del gris. Por ejemplo, si me muestran acá las mandarinas por el calor, ¿cómo se están poniendo? No, demora en pintar. El tema es que demora en pintar. O sea, digamos, si tienen que pintar estas mandarinas en una semana, se demora 10 días, 3 días más, 4 días más, y por eso se alarga el tiempo de cosecha. Los agroexportadores deben incrementar su presupuesto en plaguicidas en promedio 600 dólares por hectárea. Sacamos esta hoja, vemos estos puntos rojitos, son las arañas. ¿Y cómo perjudican al arándano? ¿O el fruto? Daña el fruto. Es un daño estético, ¿no? O sea, que la mandarina no queda naranjada como queremos. Por otro lado, desde el 2018, el Perú se ha posicionado como el principal agroexportador mundial de arándanos. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, entre enero y octubre del 2022, el arándano generó un ingreso de 1.113 millones de dólares, un 24% más respecto al 2021. Aquí en el Valle de Ica existen aproximadamente 1.500 hectáreas de estas plantas, que son los arándanos. Cada hectárea produce 20.000 kilos de arándano en la campaña que va desde julio hasta diciembre. La principal preocupación de los agroexportadores es que debido a las altas temperaturas se tropicalice. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se produzcan más plantas que frutos. La tropicalización responde a las altas temperaturas. Es un término propio de las zonas tropicales. En la selva, por ejemplo, llueve mucho. Las plantas crecen muy rápido, transpiran muy rápido, hacen fotosíntesis muy rápido, más de lo normal. Y tienen en irse más en follaje o en materia verde que en hacer fruta. Ante el inclemente sol, los recolectores de arándano tienen el día más complicado. Estos arándanos, ¿cómo te das cuenta que un arándano está o no está? Por la color. Por su color. Estos arándanos, los que están moraditos. Sí, los que están en la orilla roja, que ya les falta. El empaque de arándanos requiere que estemos a una temperatura de 5 grados Celsius. Este es lo necesario para que la fruta se conserve y llegue hasta países como Chile. Bueno, en sí ha habido algo, un incremento adicional en el presupuesto para este año, ¿no? ¿En cuánto? Hasta ahora estamos en un 12% más. Experiencia que tiene, ¿había vivido un cambio climático así antes o no? No, no, no. Así de fuerte y más que todo el incertidumbre que pueda crear qué es lo que va a pasar después, ¿no? Los precios se elevan y los agroexportadores se esfuerzan por mantener la calidad y esto se logra con más inversión. En cuanto a arándanos, la inversión se ha incrementado en un 20%. Todas las empresas agroexportadoras están siendo afectadas y se prevé tomar más medidas para los meses que vienen. Ya con el fenómeno del niño global entre nosotros. 152 empresas, que es la muestra que hemos tomado de cómo se están viendo afectadas por el fenómeno del niño. Tenemos 88 empresas que nos han reportado que tienen una afectación. Ahora, yo te digo con valoridad, mayor o menor, ¿no? Mayor o menor de lo que podría estar ocurriendo. Pero esa es la data que tenemos, que estamos trabajando. Este es el panorama en el sector de agroexportación en el Perú, donde todos los rubros están siendo afectados, pues ni el calor, ni el fenómeno del niño global, ni las plagas discriminan.